40 Yo admiro mucho lo que ha hecho el Morá, el Benny, Baggyal Trabajando mucho en el proyecto de mi álbum, en el proyecto de otra sorpresita que le tengo a la gente España y Latinoamérica, los 40 Global Show es domingo Y nuestro invitado de verdad que me hace una ilusión muy especial de que esté con nosotros Tantas veces he pronunciado su nombre en la radio, tantas veces hemos hablado de sus producciones Y aquí está Sky rompiendo con nosotros Sky rompiendo el bajo ¿Qué tal tío? ¿Cómo vamos? Tranquilo por aquí, contento en los 40 Qué grande, parce, aquí en los 40, en Madrid, España, visita ¿Cómo lo estás pasando estos días? Otro nivel, camellando, trabajando, vine al Coca-Cola, estuve por acá en el festival Sesiones con un par de amistades que tengo por aquí en España Pasándola bien, con la familia, ahorita me voy de vacaciones, así que no veo la hora Hermano, no te dejan ni venir de vacaciones un poquito No puedo, no puedo, no me dejan Vienes aquí, ahora por las tardes, venga al estudio, a sesiones, a producir Literal, literal La gente aprovecha, está Sky rompiendo en España y... Yo creo que se están abusando Aprovecho, abusan Vale, correcto, los artistas españoles abusan Abusadores, abusadoras Del hermano que está aquí, el parce Bueno, y cuéntame, ¿cómo viviste el otro día? El show, yo es la primera vez que te veo ahí frente a un público de 30.000 personas Me encantó Con canciones, con música, ¿qué tal? Sí, me encanta, me encanta conectar con el público, que es distinto como cuando uno va a visitar al show de un amigo, un colega Ya conectar directamente con el público, darles sorpresas por ahí que les puse Este, sentir como la reacción de las canciones ya como con uno ahí al frente Es una experiencia distinta a la estar en el estudio y que llegue el artista y te cuente esta historia, este tour o esto, aquello Que ya la vive uno en carne propia Yo decía que me hace mucha ilusión porque, bueno, evidentemente hemos hablado de ti con tantos artistas que han visitado los 40 Globals En nuestros 10 años de programa, llevamos 10 años, 10 temporadas ya en antena Pero por supuesto, José J Balvin fue tu máximo defensor desde el principio Y que conocimos tu faceta como productor por él Claro que sí Por supuesto, Osuna, bueno, el resto que han venido y han hablado de ti, maravillas ¿Cómo han sido estos años y esa relación con los artistas? Los que eres el artífice realmente de sus éxitos Hermano, uno se va volviendo como amigo después de los años, después de tantas canciones hechas Se va volviendo ya como una amistad, como una relación mucho más seria Y como que lo mantengo tras los años Trato de que cada artista que voy conociendo pues mantenga una buena relación Y que pueda perdurar en cuanto a canciones, en cuanto a éxitos, en cuanto a resultados Y así lo vivo hermano, pero hay unos que pasan ya como al plano de amistad, de hermandad Y en eso estamos con varios hermanos también José sería uno de ellos seguro Sí, José, el Fercho también Hay mucha gente que en realidad como que ha compartido mucho en el estudio Y ya es una relación más distinta Oye, ahora hablamos de la canción con el Psycho Aquí en el año de Granada, ese boreal con el que hoy vamos a salir con esa canción Aquí vamos a escucharla completa Pero el año pasado hubo como, yo creo que un subidón en cuanto a tu presencia como artista Artística, antes como productor ahora ya es directamente Skycon Yo que sé, por ejemplo, lo estoy diciendo por El Cielo La canción del cielo que te lanzó a tope ahí el pasado año con el Fercho, con Mike Towers Lo has hecho de manera premeditada, o sea, lo de que ahora quiero salir como más artísticamente Los productores, es verdad, ¿no? En los últimos tiempos es como que habéis cogido esa potencia Como para que las canciones salgan con vuestro nombre directamente, como artista Sí, es verdad Ha sido un trabajo de ya años, de hablar con otros colegas productores Incluso, yo creo que todos los que estamos haciendo esto es como una influencia Desde otros productores desde hace muchos años Desde Farrell Williams, Timbaland, todo esto Que eran productores, qué sé yo, que daban un paso adelante Y estaban ahí presentes, dando cara en todos lugares, ¿cierto? Y fuera de eso, se meten por la moda, se meten por el diseño Se meten por un montón de cosas y yo creo que eso fue lo que nos inspiró A que hoy un grupo de productores latinos también estemos dando un paso adelante Vamos a shows, estamos haciendo álbumes, estamos haciendo singles Y yo creo que eso llega con la confianza que le tienen a uno de los artistas Que quizás esperan que uno también haga un éxito de una canción que uno los invita Así como uno le ha hecho éxitos a ellos Entonces yo creo que es como que, gracias a Dios, llego al punto donde me tienen la confianza Y me dan como ese voto para sacar mis canciones, para sacar mis singles Y si no es así, para invitarme a los singles de ellos Porque sienten que les puedo aportar algo Es que hay rompiendo, hoy con nosotros aquí en España y América Latina En los 40 Global Show Que yo no sé si recuerda la primera vez que dijo Me voy a poner a producir una canción delante de una computadora ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo nació a ti esa chispa? ¿Cuándo despertaste como productor musical? Como a los 12, 13 años Yo empecé como a interesarme por los productores Porque había detrás del artista esto y aquello Y empecé Y en el ordenador donde hacía las tareas de la escuela, el colegio Ahí mismo empecé a hacer la música Y, brother, empecé como a aprender poco a poco, día a día De hacer base, ¿cierto? Un poco esto y aquello Y viendo YouTube y eso de aquello todos los días Bendito YouTube Para los productores autodidactos Sí, productor y muchas otras labores más en el mundo Yo creo que Así sea, que para arreglar un carro uno va y busca en YouTube Y en media hora está listo Pero sí, aprendiendo después con los años de producción Dentro del estudio, experiencias con ya colegas Ya como a los 18 fue que conocí a Balvin y esto de aquello Y ya pues ya me encaminé como a cogerla más en serio Oye, ¿en qué momento ahora mismo esa capital de la música reggaetón Y de la música urbana latina que es Medellín Y que es Colombia en general ¿En qué momento crees que se encuentra ahora? Porque, está claro, el reggaetón nació en Panamá Puerto Rico, por supuesto Y luego dio el salto a Colombia Y entonces ahí estaban vosotros, los productores colombianos Que de golpe empezaste a trabajar con todos También con los boricuas ¿En qué momento crees que está ahora mismo? Me encanta el momento que está Porque están saliendo talentos distintos Están saliendo, digamos, lo de Capo Lo que está pasando con Capo Que es un talento que no está trayendo tanto el reggaetón Está trayendo otro tipo de música Sin salirse del urbano Siento que está pasando por una etapa bella Así como Capo está saliendo Y está teniendo un éxito alrededor de todo el mundo Eso va a inspirar a más muchachos A que no solamente tiene que ser reggaetón No solamente tiene que ser afro Que salgan con otras cosas distintas Y se ve muchos artistas allá que están por salir Que hermano, que no tienen tanto el reggaetón Sino que vienen con una nueva generación Una nueva sangre, una nueva idea Y también tenemos a Fercho Que en este momento Que Feide está representando Colombia Con el reggaetón durísimo Entonces como que también uno está tranquilo De que el reggaetón está en buenas manos allá en Colombia Pero por el otro lado Hay estas vertientes del urbano Que van saliendo Que me encanta Me encanta lo que está haciendo Como vuelvo y lo digo Capo Y todo el movimiento del afro Lo que está haciendo Fercho Lo que está haciendo Ryan Todo lo que están haciendo en Colombia En este momento está pasando por un muy buen momento Claro que sí Se han subido en el remix de Onana De Tapo Sí, claro que sí Farruko está ahí, ¿no? Sí, ¿quién más? ¿Quién más está ahí? Yo creo que está Farruko Maluma Maluma, sí No me acuerdo quién más Pero sí, sí No me encanta Me encanta lo que está pasando Colombia está pasando por Hace ya unos años Está pasando por una muy buena etapa Tuviste a Capo también Tuvimos invitado en SCME También contamos con su presencia Que la gente no sabía Y la gente volvió loca Sí, sí Cuando vieron ahí al caleño Al caleño que la está liando Como tú bien has dicho, ¿eh? Sí, pero a ver Una sorpresa A mí siempre me gusta darle sorpresa a la gente Cuando estoy en el show Cuando voy a festivales Me gusta, qué sé yo Dar cositas por ahí Traer ya sea un amigo Poner algo que no haya salido Que la gente quiera escuchar Que no vaya a salir Eso se trata el show mío, ¿me entiendes? Como para los fanáticos Para conectar con los fanáticos Me encanta escurrando ahora Si se puede decir En qué estás trabajando En estos días No puede decir que me llegan Los featureings ahora De las sesiones de España Porque tal vez es todavía pronto Pero... No, pues vine a España A compartir con gente Que quería compartir Hace rato en el estudio A ver, yo admiro mucho Lo que ha hecho el Morá El Beni Baguial Lo que está haciéndose en Senra Entonces como que vine A compartir un poco con ellos A buscar como un tiempo En el estudio Y mirar a ver qué puede salir Y en eso estoy en estos momentos Aquí en España Aparte de descansar Y estar con mi familia Y nada, pues allá Trabajando mucho En el proyecto de mi álbum En el proyecto de otra sorpresita Que le tengo a la gente Y ya, brother En eso ando En estos momentos ¿El Psycho no te ha llevado a Granada? ¿A comer unas tapas? Me invitó, me invitó Ah, ya me extrañaba Tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Este es muy de llamar Vente para acá Vente para acá Que yo preparo la fiesta Sí, literal No quiso ir No quisiste venir a Madrid Entonces me va a tocar irme para allá Ah, tienes que ir Tienes que ir Tienes un paseíto allí Por la Alhambra Así es, así es Bueno, háblame Háblame de esa canción Que la vamos a escuchar ahora Ah, Psycho Uno de esos talentos Que cuando El que me habló de él Fue Faith Faith fue la primer persona Que me habló de Psycho Y me habló súper bien Me lo recomendó Este Tienes que trabajar Con este muchacho Esto y aquello Y empecé a escucharlo Nos encontramos en Miami Y un muchacho súper Súper Que sabe lo que quiere Sabe cómo suena Me comentó sobre el álbum Y ahí mismo Le empecé a mostrar bases Y me llevó como cinco bases Que tenía para mi álbum Y yo Ey, eso yo lo tenía para mí Ah, por favor Dámelo, dámelo Y yo listo Salió Borea Salió la nana El hilo rojo Y nada Orgulloso de lo que él está haciendo Él sabe que cuenta con todos nosotros por aquí ¿Me has hablado del álbum? O sea que eso viene pronto Eso es lo que voy a hablar Eso viene por ahí Eso viene ya Sí Sin fecha todavía No Oye, en noviembre tenemos en Barcelona Los 40 Music Awards Sería un honor Porque a ver si puede venir Claro Y visitarnos Y estar con nosotros Cool Es la gran noche de la música Tenemos ya grandes nombres confirmados Y los que vienen Súper Así que sería genial Sky Gracias por estar aquí Sky rompiendo hoy Los 40 Globals Y por España Y toda América Latina Aquí está su música Suscríbete y entérate de todo